En Venezuela, el pueblo se movilizó en respaldo al gobierno revolucionario y en repudio a la injerencia de los Estados Unidos. Entramos en materia este sábado. El pueblo chavista se movilizó en Caracas, la capital, en respaldo al presidente Maduro, en repudio a la injerencia estadounidense. Las marchas partieron desde varios puntos de la capital hasta concentrarse en la céntrica Plaza Oleari. Desde este punto, líderes políticos y activistas sociales manifestaron el derecho a la autodeterminación de vivir en paz. Todos los detalles de lo que sucedió en Caracas con nuestro corresponsal Luis Tavera desde nuestra sede en Caracas. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante con el balance de esta jornada. Hola Tatiana, un saludo para ti para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Día de movilizaciones en Venezuela, encabezadas por las fuerzas revolucionarias. Desde varios puntos donde se realizaban varias concentraciones, marcharon hasta la Plaza Olearis, una plaza muy reconocida en el centro de la capital, donde fueron recibidas por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Varios puntos que en un discurso coincidía directamente con esta denuncia que desde las calles, desde los ciudadanos que participaban en esta marcha, se basaban en justamente denunciar este asedio internacional, exigir que se respete la autodeterminación de Venezuela. Pero Diosdado Cabello también exigía y también recalcaba esta importancia de seguir demostrando que en las calles, a través de la paz, se debe seguir defendiendo a la nación. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Todo aquel que hoy llame a invadir nuestra patria, todo aquel que hoy llame a que bombardeen en nuestra patria, en caso de un evento de esa naturaleza, debe ser tratado como enemigo de la patria y darle el trato que merece un enemigo de la patria. Aquí no van a gobernar ni un día, no podrán gobernar ni un día. Es probable que entren, es probable que entren, pero nosotros debemos garantizarles que una vez que entren, les hagamos la vida imposible y de aquí no van a salir de la patria de Bolívar y de Chávez. Nosotros estamos activados. Nosotros estamos organizados. Nos estamos entrenando para defender la patria. Solo atentos al llamado. Este pueblo tiene una gran ventaja. No necesita que lo llamen. Este pueblo va solo cuando sabe que tiene que ir. Este pueblo sale porque está convencido y porque tiene conciencia. Yo los invito a todas y a todos a mantenernos en movimiento, a mantenernos en franca discusión de lo que está ocurriendo. Alertas. Alertas que nadie baje la guardia. Mantengámonos en la calle. Mantengámonos en batalla todos los días para alcanzar la victoria definitiva de la revolución bolivariana. Rodilla en tierra. Fusil al hombro. Bayoneta calada con el fusil de Hugo Chávez en la espalda. Diciéndole al mundo. Somos libres. Somos soberanos. Mientras se mantenía esta concentración revolucionaria desde otros puntos de la capital, se intentaron crear algunos focos desestabilizadores que fueron justamente denunciados por los propios ciudadanos que transitaban por las calles y exigían el libre paso porque se pudo también conocer por redes sociales y también en los recorridos que nosotros hicimos por varias partes de la capital. Estas intenciones de querer desviar la atención hacia justamente lo que se ha venido vendiendo por redes sociales. una Venezuela en caos, una Venezuela en desestabilización. Y Diosdado Cabello denunciaba esto y hacía que es necesario seguir demostrando esta solidez y este civismo que ha mantenido Venezuela a pesar de estas consecuencias negativas que ha dejado estos sabotajes al suministro eléctrico nacional. Vamos a escuchar a Diosdado. Señor, que no tiene ninguna afiliación política, señora. Cuando aquí le cortan la luz, no se la cortan a los chavistas nada más. En un edificio, que alguien vive en un edificio, ahí no se va la luz solo en los apartamentos del chavista. Se va la luz a todos y a todas. Si no hay agua, no tiene agua, ninguno. Si no hay gas, no tiene gas, ninguno. Si alguien está enfermo en un hospital o lo están operando en plena operación, corre el riesgo de morir por culpa de la derecha venezolana. Y yo les voy a decir, son terroristas, pero terroristas además de los más vulgares, de los que se atribuyen como un logro hacerle daño al resto de los seres humanos. A lo que se refería el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente va de la mano con lo que ha sido noticia esta semana, Tatiana. Nuevos sabotajes, nuevo impulso de esta guerra mediática en contra de Venezuela. Y es por eso que es necesario, como decía Diosdado Cabello, mantenerse en las calles demostrando esta solidez, esta paz que quieren todos los venezolanos. Y que un blackout nacional, un plan terrorista en contra de Venezuela no afectaría solamente a un solo sector político, sino a todos los ciudadanos. Las fuerzas militares también han anunciado estos nuevos ejercicios militares que forman parte de unos componentes para seguir defendiendo y preparándose para la lucha por la autodeterminación acá en este país. Finaliza la tarde, Tatiana, de este sábado con esta movilización por parte de las fuerzas chavistas. Se espera más logística de movilizaciones por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya que, como lo decía Diosdado Cabello, se mantendrán en las calles para seguir demostrando que son más los venezolanos que quieren seguir viviendo en paz y son más estos venezolanos que respetan la constitución de Venezuela. Así finaliza este sábado. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Y como lo decía nuestro corresponsal, ampliamos sobre la marcha que se ha registrado de la oposición porque en paralelo a la movilización chavista hubo pequeños grupos opositores que se concentraban en el este de Caracas, la capital. La convocatoria fue hecha por el diputado Juan Guaidó, quien ya había anticipado un simulacro para próximas acciones que reforzarían la salida del presidente Maduro, según indicó el político opositor esta jornada. Algunos de los manifestantes obstaculizaron vías e impidieron el libre tránsito de la ciudadanía. La policía controló estos excesos, restableció el orden vial. La concentración en apoyo al diputado Guaidó se disolvió poco después. Entre tanto, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, anunció que junto a su componente continúa la inspección de todo el sistema eléctrico nacional, tras los recientes sabotajes al servicio de energía en esta nación suramericana. Y estamos constatando la excelente condición en la cual se encuentra esta subestación, hablando con los trabajadores. Nosotros estamos en posición aquí de aseguramiento total, tal cual como lo ordenó nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moro. Aquí tenemos a la Fuerza Armada y a los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la paz y defender la libertad. En varios puntos de concentración en Caracas, de nuevo el pueblo venezolano llenó las calles con una movilización que puso en evidencia la solidez revolucionaria que tanto invisibilizan algunos medios. Ante una amenaza extranjera, esta es la postura de los ciudadanos. En realidad somos venezolanos. Y los venezolanos, los que estamos aquí dando la lucha, en realidad somos los que estamos rechazando al golpe que nos está dando Estados Unidos. Señalan, seguirán en batalla por su derecho a seguir viviendo en paz. Venezuela está demostrando al mundo con conciencia y con dignidad que queremos la paz para Venezuela y para todo el mundo. Ese es el único camino. Por su parte, los simpatizantes de la oposición se concentraron en otro punto de la ciudad. Y aunque alegan una supuesta falta de libertad de expresión, nuevamente arremetieron contra la tranquilidad social. Necesitamos vivir en libertad. Y donde cualquier venezolano, lo que quiera decir y que desea protestar, vaya a la calle y tome su derecho. Que no sencillamente le lo agarren y lo metan preso. Queremos libertad aquí. Por eso estamos aquí. ¡Viva Bolívar! ¡Legale siempre! Por otro lado, se mantuvo la movilización antiimperialista. Resistencia y conciencia revolucionaria fueron claves en esta marcha. Hace 20 años llegamos con Hugo Chávez y este pueblo comenzó a asumir protagonismo, este pueblo comenzó a asumir fuerza. Nosotros sabemos que aquí no hay vuelta atrás. Aquí lo que nos espera a nosotros es que esta revolución en cualquier momento, en cualquier paso, se convierta en un hecho político absolutamente irreversible. Y esa relación de absolutamente irreversible la está logrando nuestro pueblo con esta resistencia de hoy día y con la victoria que vamos a tener frente al imperialismo norteamericano. El chavismo reconoce a los agresores de la desestabilización en Venezuela. Para eso se mantendrán en las calles, para seguir demostrando que la fuerza para defender su autodeterminación sigue en pie. Luista Vera Blanques, Telesur, Caracas, Venezuela. Vamos a analizar lo que ha sucedido durante esta jornada, los hechos que se han registrado en Venezuela, fuera de ella. Para eso nos acompaña Simón Colmenares, analista político, escritor especialista en conflictos no convencionales. Hola, ¿cómo estás, Simón? Te saludo desde otro punto de nuestra sede. ¿Cómo te va? Simón, ¿me escuchas? Estoy escuchando perfectamente. Ya, ya, ahora sí, te escucho perfectamente. Simón, ¿cómo se entiende, cómo leer esta medición de fuerzas en las calles, una movilización chavista multitudinaria, de otro lado, una concentración que fue convocada por el autoproclamado Juan Guaidó durante esta jornada? Voy a moverlo, San Carlos, hay un público que no. Hay una discusión a través de los puntos de vista, del punto de vista unazo o con guerra psicológica, del punto de vista estructural geopolítico. Del punto de vista humano, pues ya va bastantes años haciendo guerra psicológica, en la cual también es guerra de cinta de la nación. ¿Me explico cómo posicionar titulares en la mente para a los humanos manipularlo y llevar a ejercer esta doble visión, a cambiar la percepción? Fíjate, hay un bombardeo diario a las personas de por lo menos 32 gigabyte. Eso equivale a un millón de textos o equivale a cuatro horas viendo cierta programación que te lo vas a captar por el hemisferio derecho y también por la parte emocional. Vas a captar una información emocionalmente, no la vas a razonar. Eso se ha inducido demasiado al público de oposición y por eso están dispuestos a muchas cosas del punto de vista rectil o del punto de vista emocional. Del punto de vista estructural, como bien te mencionaba, estamos desde los geopolíticos. Pero más que lo de Venezuela, la soberanía, estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos, sobre todo incluso a otro nivel, con Rusia. Te pongo algo que tiene mucho que ver, que sucedió por Crimea, que por cierto mañana tiene elecciones, en abril de 2014. Fíjate, cuando existía ese conflicto, Estados Unidos mandó un destructor de última generación con guerra electromagnética y electrónica. Pero al poco rato, al entrar al Mar Negro, se le posó encima un sub de casa, un casa sub 25 de Rusia. Ellos nunca lo detectaron, se sorprendieron. Y desde ese momento, ese sistema, ¿verdad? Krasuja 4 se ha convertido de guerra. Es un sistema de guerra, ¿no? Radioeléctrica, se ha convertido en la PCI ya en Estados Unidos. O sea que con esos detectores, tú no tienes, o ellos no tienen cómo detectar al enemigo. Venezuela tiene esa defensa. Rusia también, a través de Rusia, pues, el sistema ruso de cómo detectarlo. Por supuesto, es la autodeterminación de los pueblos. Ya esto ha escalado a otro nivel, que más que en una guerra directa contra Venezuela, es en territorio venezolano. Y desde Venezuela, pues, sobre todo contra Rusia, pues, por la autodeterminación. Sí, Simón, déjame preguntarte algo. Dos discursos diametralmente distintos. Y esto, realmente, ¿cómo cala en esa interiorización que se hace desde los medios de comunicación? Te lo pregunto porque Guaidó convoca a una concentración, pero cada vez vemos menos seguidores, menos gente en las calles, mientras que con el chavismo sucede todo lo contrario. Guaidó llama hoy prácticamente a una intervención de nuevo en Venezuela, aunque no es nuevo, hoy lo dice con mucha claridad. Del otro lado está el gobierno bolivariano, uno de sus voceros que habla durante esta jornada, Diosdado Cabello, diciendo que lo que hay que mantener es la paz, la tranquilidad y que hay que luchar como se ha hecho hasta ahora. El mensaje del gobierno bolivariano de hace muchos años es el entendimiento, es la comunicación, es la paz, es la lucha por eso, desde la diplomacia y lo internacional, y desde el diálogo para lo nacional. El mensaje por vía de la oposición no ha sido electoral, no ha sido democrático, ha sido en base a la injerencia exterior, sobre todo con el apoyo de Estados Unidos y Norteamérica. Sobre esa base, pues, han manipulado muchísimo las emociones, han llevado al público oposición a sentir demasiado estrés, a simplemente manipularlo demasiado. Entonces, con ese capital para ellos, un capital emocional, los manipulan enormemente, con un alto grado de ansiedad, con alto grado de sentimiento, con alto grado de estrés. Entonces, el mensaje de ellos, por supuesto, va en función de esa vía. Manipular el estrés, manipular la ansiedad y cierto grado de presión en su público seguidor. Y, por supuesto, entonces, sus mensajes para guiarlos tienen que ir en función de ellos, de confrontación, con mensajes que son totalmente falsos, cambiándoles la percepción en un mundo que es irreal. Si estamos en una gran crisis de otra índole, pero la conocemos y tenemos que solucionarla, no buscar la confrontación. Ahora, a nivel internacional, nos hablabas de Rusia. Hoy, este sábado, a través de la Cancillería, la vocera del Ministerio de Exteriores dice que aquí, en Venezuela, con la presencia de los dos aviones militares y los militares que hay, por lo menos 90 de la Federación Rusa, eso no implica que haya una estrategia militar en esta nación. Todo esto, teniendo en cuenta que durante la semana se han ido pronunciando actores desde la Casa Blanca, uno de ellos, por ejemplo, John Bolton, diciendo que esto es un problema para la seguridad de la región. ¿Cómo entender este hecho dentro de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que si planteamos la balanza de los aviones militares rusos en Venezuela en comparación con las más de 70 bases militares norteamericanas en América Latina? Sí, correcto. Ellos tienen una presencia mundial, muchísimas bases, aproximadamente 800 en América Latina y en Colombia las 9 bases. Y tienen mucho poder en ese sentido. Ahora, fíjate, realmente es bastante interesante dentro de este conflicto no convencional la posición, aparte de Rusia, que tomó China, cuando dice él, los países latinoamericanos no son patio trasero de nadie. Es una información bastante importante. Luego Rusia, cuando les responde en base a las injerencias de ellos de prácticamente con minarlos a salir del país por debía obligada, responden que sus aviones y su presencia militar de apoyo, de reciprocidad en base a convenios previamente firmados, pues van a estar hasta que Venezuela los considere y hasta que los necesiten. O sea, simplemente se están dando a respetar desde lo diplomático, desde lo militar, desde el punto de vista de la palabra. Por eso es una connotación bastante alta. Y esa presencia realmente es totalmente necesaria. Yo creo que, fíjate, llevamos a un punto... Pero fíjate, déjame, te pregunto para profundizar más en ello. Claro. Esto debe verse como un asunto de temor de los Estados Unidos porque llamaría mucho la atención. Sería contradictorio pensar que se ha de temor con tanta presencia militar norteamericana en nuestra región. ¿A qué obedece entonces esto que han dicho de manera tan reiterada? De hecho, Elio Deibrand dice, no lo tomen en juego. Esto es real y es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, específicamente decían, no estamos jugando. Ese es un discurso que no va a Rusia ni a su ejército. Eso va directamente a la población para sembrar mayor temor, mayor miedo y que la población también proteste. Igual a la población de Colombia. Pero en sí, los estadounidenses, desde el punto de vista militar, geopolítico, son muy vulnerables al sistema Krasuja IV de los rusos, que es de guerra radioeléctrica, radioelectrónica. Pues, con ellos pueden invalidar su sistema defensivo, pueden apagárselo y ya lo han probado desde abril de 2014. Entonces, ellos no buscan, ni necesitan, ni quieren una confrontación militar directa. Lo demás es una guerra, si quieres, de micrófono, buscando el punto de vista que eso cale en la población. Recuerda que es lo que han venido tratando de hacer, con que sea ayuda humanitaria, con guerra psicológica y por todas las vías, tratando que sea la población quien salga a las calles, hacer un país realmente ingobernable. Eso es muy difícil lograrlo. La cultura caribeña, la cultura del venezolano, no lleva ese tipo de acciones. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado al respecto. De nuevo, la oposición llama a otra nueva convocatoria el próximo 6 de abril. Desde el mismo pueblo venezolano, no importa ideología política, ¿qué es lo que debe estar claro en este momento? Sí, ellos, su discurso va en función de mantener la incertidumbre en su público de oposición. Tienen que mantenerlo. Obviamente, los que han ofrecido sobre base de mentiras, sobre cambio de percepción, no lo van a cumplir. Y tienen que venir nuevas ideas para seguir manteniendo ese grado de frustración, de incertidumbre y de alto estrés. ¿Qué debe hacer la población? La población debe ver la realidad. Sé que es muy difícil cuando hay cambio de percepción, pero hay que comprender que no estamos viendo algo desde el punto de vista racional. Ha existido una guerra de quinta generación que es neurológica, en el cual nos llevan a guiarnos por lo que sentimos, o sea, por las emociones. Son comportamientos emocionales y a veces irracionales, pero no desde el punto de vista lógico. Entonces, es necesario reaccionar, es necesario analizar lo que estamos haciendo, si realmente es lógico y si no realmente actuar con calma, porque terminamos teniendo acciones sobre percepciones netamente emocionales. Eso tiene que ver con la guerra de quinta generación de control de humanos. Se estimula y una reacción netamente emocional que puede generar altos conflictos. Y es lo que van a tratar de seguir haciendo sobre este tipo de injerencia. Por eso debe haber mucho cuidado desde el punto de vista de la población. Cuidarla, cuidar los sistemas de comunicación, cuidar los sistemas acuíferos, etc. Porque esto va a seguir porque es el único capital que ellos tienen. Las pocas personas que han tenido mucha injerencia del punto de vista emocional y que son manipulables. Y es lógico, el único requisito es tener un cerebro para ser manipulables, para cambiarnos la percepción. ¿Cómo hacemos contraataque en ellos? Bueno, desde este punto de vista, reaccionando, tratando de analizar, a pesar que es bastante difícil, ¿por qué tenemos ese tipo de percepción? Si es real. Es bueno retarnos como personas desde el punto de vista de analizarnos si lo que estamos haciendo es realmente correcto, o si va a llevar a un buen término realmente. Si esa es la vía de los países democráticos y no la conversación. Hay muchas vías simplemente. Hay unas que son buenas y las que son malas no sirven, no son buenas para nadie. Ese es el llamado, como se dice por allí de una manera tan coloquial, a no ser idiotas útiles, a ser muy conscientes, pensar en lo que se desee, pero con total claridad. Muchas gracias, Simón. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos en Venezuela. Avanza la recuperación del sistema eléctrico en territorio nacional tras registrarse una nueva interrupción del servicio este viernes. Las calles en Caracas se han mantenido en calma. La ciudadanía se movilizaba para asistir a sus actividades de rutina. La falta de servicio eléctrico se registró a la víspera en horas de la tarde. Ya en la noche fue progresivamente restablecido el servicio. El pasado lunes un ataque con disparos provocó un incendio que afectó a equipos de transmisión de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el embalse Guri en el este del país. Y este sábado el comandante estratégico de operación de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, Remigio Ceballos, anunció que junto a su componente continúa la inspección de todo el sistema eléctrico nacional tras los recientes sabotajes al servicio de energía en esta nación suramericana. Estamos contatando la excelente condición en la cual se encuentra esta subestación, hablando con los trabajadores. Nosotros estamos en posición aquí de aseguramiento total, tal cual como lo ordenó nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro. Aquí tenemos a la Fuerza Armada y a los órganos de seguridad ciudadana para garantizar la paz y defender la libertad.